¡Alerta! Algunos retos virales pueden ser peligrosos para tus hijos e hijas. Difundir información que promueva participar en estos desafíos puede atentar contra su integridad. Recuerda que fomentar confianza y comunicación es vital para prevenir algún delito o riesgo. Ante alguna emergencia, llama a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado al 2226-8212-58. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.